¿Cómo enfrentar a esta gran bestia COVID-19? Uno de los libros que también habla sobre estos tiempos es el libro de Zacarías y nos da la clave juntamente con el libro de Job de lo que Dios está esperando que hagamos sus hijos para estos tiempos. En Zacarías 5 vemos como el sumo sacerdote Josué era acusado por el propio Satanás y Dios le contesta de esta manera. Yo rechazo Satanás tus acusaciones y agregó, este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego y el Señor al ver que la ropa con la que estaba vestido Josué le dijo a un ángel que estaba junto a él quítenle esa ropa sucia y luego volteando a ver a Josué en forma de pregunta le dice ¿Ya ves? ¿Ya ves? Es la palabra clave en esta ponencia. ¿Ya ves? Le explicó, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Y el Señor de los ejércitos celestiales le dijo, si tú sigues Josué mis caminos y me sirves con cuidado recibirás autoridad y le pidió Dios a Josué escúchame, entiende esto ustedes los sacerdotes son símbolo de lo que está por venir, lo repito y en el siguiente capítulo de Zacarías es donde encontramos esa majestuosa palabra, ese versículo que dice no es por fuerza, ni con poder, sino con mi santo espíritu. A Job le da esa misma explicación, como se la dio a Josué, el sacerdote, pero de una manera más amplia refiriéndose a esta misma palabra clave que hemos mencionado. ¿Ya ves? En el momento en que Job estaba en su peor postura como hombre, ante la adversidad pues al haber perdido todos sus bienes a sus seres queridos y encontrarse sumamente enfermo Dios a través de un torbellino le dijo prepárate varón y muestra tu hombría y vamos a ver que tan valiente eres y vamos a ver que tan valiente eres y habla del cosmos y de su creación y le dice ¿Acaso Job tú alguna vez has guiado a los movimientos de las estrellas? ¿Has dirigido las constelaciones a través de las estaciones del año? ¿O tú, Job, conoces las leyes del universo para usarlas para regular la tierra? ¿O tú, hombre, alguna vez has ordenado a que aparezca la mañana? ¿O le has dicho a la orgullosa ola, estos son tus límites? ¿O tú, hombre, le has gritado a la nube y le has ordenado que llueva? ¿O a lo mejor tú, hombre, criaste al caballo y le diste una fuerza que con su resoplido y su pataleo en la tierra muestra su poder y su alegría ante la batalla? ¿Acaso tú le dijiste al caballo que se riera de la batalla que no conociera el miedo o el temor? ¿O acaso, hombre, tú estuviste cuando formé al cocodrilo cuya piel forma tan tremendamente fuerte no es capaz de ser traspasado por ninguna lanza y espada? sus mandíbulas son extremadamente fuertes que aún ni el aire puede pasar y que si el hombre intenta capturar al cocodrilo éste se revolverá agitándose hasta quitar sus captores de encima ¿O acaso tú, hombre, formaste al hipopótamo? ¿Cuyos lomos y músculos son tan fuertes como un cedo? ¿Sus huesos como tubos de bronce y sus extremidades como barras de hierro? Es un excelente ejemplo el hipopótamo de la obra de Dios y sólo su Criador puede tomarlo Ahora, hombre, ahora, po ya puedes ver, ya ves tú eres, hombre, más que un caballo eres más que un cocodrilo y mucho más que un hipopótamo tú, como varón como hijo o hija de Dios eres mi máxima criación por lo tanto, te digo vístete de la gloria y del esplendor del honor y de la majestad con la que te he hecho y te he formado y echa de ti a esta gran bestia lo estoy parafraseando y mira a todo lo que es orgulloso y humíllalo bájalo pisotealo con el poder de mi Espíritu Santo y destruye a tus enemigos y destruye a esta gran bestia entonces y sólo entonces dijo Dios al hombre seré el primero en elogiarte porque habrás ganado con las propias armas que yo te he dado con el Espíritu Santo que mora en ti así que varón varona hijo e hija de Dios ya ves ya entiendes ya ves quien eres en Dios si ya no haces entonces ungete y llénate todos los días del poder sobrenatural del Espíritu Santo y vence a través de la oración de la intercesión todas las adversidades que están a tu alrededor el Señor te dice nadie podrá hacerte frente mientras vivas pues yo estaré contigo como estuve con Job como estuve con mi sacerdote Josué como estuve con mi hijo Jesús como estuve con Moisés así estaré contigo no te fallaré ni te abandonaré no le tengas miedo ni a esta bestia ni lo porvenir porque yo te he dado la victoria ni uno de ellos ni la muerte ni el virus ni el hambre ni gobernadores podrán hacerte frente hombre varón varona tú los vencerás a todos si te digo a todos si a todos con el poder de mi santo Espíritu ya lo ves lo ves ahora oremos oremos